En este video te mostraré como es un hospital en Honduras. Estoy en la ciudad de San Pedro Sula y este es el hospital público más grande del país. Hospital Dr. Mario Catarino Rivas. Hoy entraremos a sus instalaciones y te compartiré algunos datos interesantes respecto a este inmueble. Así es amigos, efectivamente como vieron en el título de este video, en esta oportunidad y por primera vez en la historia de este canal, vamos a grabar un hospital. Y es que tal vez ustedes tienen la curiosidad, ¿cómo es un hospital en Honduras? Sé que hay muchas personas que ven estos videos que son de otros países y tal vez alguna vez se han preguntado, ¿cómo es un hospital en Honduras? Yo siempre habría también tenido la idea de grabar un hospital aquí en mi país, pero pues no lo había hecho porque tal vez puede llegar a ser un tema controversial grabar un hospital. Así que en este video solamente les voy a mostrar las cosas como son. No me voy a poner de un lado ni de otro. Desde ya, desde el inicio lo estamos dejando claro. Y sí, vamos a grabar el hospital más grande de Honduras. Me refiero nada más y nada menos que al hospital Dr. Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula. Y pues ustedes se han de preguntar, Joel, ¿pero qué estás haciendo en este hospital? Y ya más adelante en este video les voy a responder qué ando haciendo aquí. Justo ahorita estoy aquí en un parqueo. Vean, están todos los autos, todos los carros aquí parqueados. El hospital tiene parqueo, pero es un parqueo solo para trabajadores, para doctores, para enfermeros, para todas las personas que trabajan en el hospital. No se dan abasto para poner los carros de todas las personas, de todos los pacientes. Entonces, enfrente del hospital hay un parqueo donde ustedes pueden dejar su vehículo. Y en este, precisamente donde yo estoy, no hay una tarifa de que te cobran. Pero sí las personas te dicen, denos ahí lo que tenga voluntad. Entonces ustedes dejan el carro, van a la cita, hacen todo lo que tienen que hacer. Y luego cuando salen, pues le dan ahí, según lo que ustedes creen, pues le pagan a las personas. Así que nos vamos a poner la mascarilla porque es obligatorio andar con mascarilla si ustedes entran al hospital. Así que con la mascarilla ya puesta, les invito a conocer cómo es un hospital aquí en Honduras. Vamos. Ok, vean, así se ve el hospital desde la parte de afuera. Ese es el edificio principal del hospital. Doctor Mario Catarino Rivas. Tiene siete plantas. Y todo lo que se ve ya, ese cerco, desde donde empieza el puente, todo esto es parte del hospital. Es un previo de tres hectáreas que conforman este hospital. Y aquí hay que tener cuidado al momento de cruzar la calle. Bueno, en esta oportunidad vamos a entrar por el portón número cuatro. Y aquí hay que tener cuidado. Vean, gente, que ya salí ahorita del hospital. Me toca volver en unos minutos, pero ahorita salí. Hice varias tombas, grabé varias cosas interesantes. Pero es complicado, como por lo menos a mí, como nunca he hecho un video así de este estilo. Se me hace complicado, pues obviamente es un lugar donde hay muchas personas que están enfermas. Entonces traté de no grabar personas, de hecho, traté de grabar así más que todo lo que son las instalaciones. Y hay algunos datos respecto al hospital que les quiero compartir. Como les dije, este es el hospital más grande de Honduras. El hospital público más grande de Honduras. Su nombre como tal es Hospital Doctor Mario Catarino Rivas. Recibe este nombre en honor a un médico que se llamaba Mario Catarino Rivas. También conocido como el médico de los pobres. Fue un médico que dedicó su profesión, dedicó su vida a atender pacientes con escasos recursos económicos. De hecho, en el lobby del hospital hay como una vitrina que tiene sus fotografías. Tiene algunas gabachas que él utilizó. Hay algunos libros también que él utilizaba. Y el hospital fue un ahorrado un 15 de agosto del año del 1990. Al año que estoy grabando este video, el hospital tiene 34 años de existencia. Recibe pacientes de todos los departamentos que están aquí en la zona noroccidental del país. Aproximadamente unos 6, 9 departamentos visitan el hospital Mario Catarino Rivas. Unos 3.5 millones de pacientes al año pasan por este hospital. Y se califica como un hospital de especialidades tipo 3 con una complejidad tipo 6. No sé exactamente qué significa esta complejidad y este tipo. Pero sí sé que por lo menos 30 especialidades ustedes pueden encontrar aquí en el hospital Mario Catarino Rivas. Por ejemplo, dermatología, oncología, ginecología, gastrointentonología. No sé cómo se pronuncia ese nombre. Pero por lo menos 30 especialidades. Es por eso que muchísimas personas, como les digo, de todos estos departamentos visitan este hospital. Gastroenterología. Gastroenterología. Así es. Gastroenterología. Es del estómago, ¿no? Sí. Bueno, pues esa especialidad también la tratan. Y pues en los últimos meses, en las últimas semanas, he visitado este hospital más veces que en toda mi vida. Creo que en las últimas semanas he venido unas 10 veces tal vez al hospital a hacer algunos trámites. Tal vez ustedes se están preguntando por qué. Pero bueno, yo, gracias a Dios, estoy bien. Estoy bien de salud. Pero un familiar, precisamente mi mamá, hemos andado haciendo algunos trámites con ella. De hecho, aquí está a mi lado. Pero me dijo que tiene penita salir en cámaras. Se está riendo aquí. Ustedes entiéndanla. No todo se nos da la facilidad de estar en cámara. Entonces mi mamá, hemos andado en un proceso de una enfermedad que se le detectó. Vamos a tratar de no hablar de enfermedades aquí en esta plataforma. Porque generalmente esta plataforma, cuando uno habla de enfermedades y no es ningún profesional, entonces censuran los videos. Entonces digamos que una enfermedad se le detectó y tuvo que ser operada. Bueno, ahorita les voy a poner un clip de algo que tuve que hacer en el hospital. Véanlo. Ok, tengo que venir aquí a este lugar porque aquí me van a entregar algo. Patología se llama aquí. Buenos días. Bueno, ahorita me tocó venir aquí a un lugar que se llama Patología. Porque hace como unas tres semanas más o menos había venido a dejar unos bloquecitos para un examen que necesitaban hacerme. Y pues me llamaron y me dijeron que viniera. Porque aparentemente se lo va a ocupar uno para hacer los exámenes que necesitan. Y pues esto es exactamente lo que andaba recogiendo. Ustedes van a imaginar, creo, lo que es. Es un pedazo de algo que sacaron de una parte. Y por medio del hospital, el hospital al tener tantas especialidades y al ser un hospital público, ustedes pueden como solicitar muchas cosas que están para el público. Entonces por medio del hospital hay unos exámenes que hay que hacerle a estas piezas que ustedes acaban de ver. Pero hay un examen en especial que no lo hace el hospital. Hay otros que sí, pero hay uno que no. Entonces nos mandaron a un laboratorio privado para hacer ese examen. Específicamente ese examen. Entonces estoy aquí afuera de un laboratorio. Por eso ahorita andamos por acá. Voy a dejar esto. Lo voy a dejar aquí en el laboratorio. Y luego voy a volver al hospital. Vamos a ver si ahorita que llegue puedo grabarles unos cuantos clips más ahí dentro del hospital. Y pues se los dejaré a continuación. Bueno, vean que ahorita estoy solo aquí en esta sala. Ahorita ya son las doce y media. En la mañana, como las nueve que venimos, estaba completamente lleno. Estaba muy, pero muy lleno todo esto. Estaba repleto de personas. Y pues nosotros ahorita estamos en la sala de al lado, digamos, que es la sala de oncología. Que es donde tenemos la cita en esta oportunidad. Hay varias personas, en su mayoría mujeres, también hay hombres que también hoy tienen cita. Entonces en el momento estamos esperando. El doctor viene a la una. A la una empieza a atender citas. Ahorita son las doce y media. Creo que así funcionan todos los hospitales públicos del mundo. Le dejan la cita para dos, tres meses. Y a determinada hora tiene que estar ahí. Y hay más personas que también van a citas el mismo día. Y pues el doctor los empieza a atender dependiendo del orden de llegada. Hay gente que me tocó venir a una glorieta a comprar un agua. Y les quiero comentar que hay muchas personas que vienen de otros departamentos. Que tienen que viajar nueve horas, diez horas en bus. Y pues deciden quedarse a dormir acá. Ustedes van a ver que hay ropa tendida. Gente que lava la ropa. Hay gente que está grumiendo en hamacas, en cartones. Que es una de las realidades que pasa aquí. Y también ustedes van a ver que hay bastante presencia de policías y militares dentro del hospital. Porque se han dado casos anteriormente de las personas que se le perdían algunas cosas. O a personas que le arrebataban cosas de las manos. Vean familia, acabamos de salir de la cita. Son las tres y media de la tarde. Ya quedó vacío aquí. Quiero mostrarles estos murales. Por ejemplo este, lo hicieron los estudiantes de nutrición. Y como estamos aquí en la parte de oncología, es nutrición oncológica. Aquí doblando a la izquierda, está el área de las citas. En la mañana estaba lleno de gente. Estas sillas estaban llenas en la mañana. Y aquí hay un montón de personas. Ahí dan las citas. Ahí uno hace las citas cuando vienen. Lo último que les quiero mostrar en este video, es que aquí en el hospital también hay una iglesia. Bueno, ahorita está cerrada, porque ya son casi las cuatro de la tarde. Pero hay un rétulo aquí que dice que hay servicios en la mañana y también al mediodía a las 12. Y un rétulo aquí que dice, creen en el Señor Jesucristo y serán salvos. Y aquí, eso que están viendo ahí, es un albergue. No sé si estará funcionando, pareciera que ya no está funcionando. Pero yo recuerdo que una vez yo vine a este albergue. Uno entra por aquí. Bueno, ahí al fondo se ven algunas personas. Uy, hay iguanas ahí. Vean, hay iguanas. Unas personas que están aquí afuera nos estaban comentando que el albergue sigue funcionando. Pero las personas entran a las 5 de la tarde y a las 6 de la mañana los sacan. Prácticamente solo para dormir. El albergue es para todas aquellas personas que tienen familiares que vienen desde otras ciudades, desde otros departamentos. Por ejemplo, de Trujillo, que estamos como a 9 horas de Trujillo. De Ocotepeque también, que estamos muy lejos. Entonces, esas personas que tienen sus familiares internos, en vez de estar yendo a sus casas, pues se quedan aquí en el albergue. Se les da comida, también ahí tienen donde dormir. Pero igual ahorita a esta hora hay muchas personas que están en cartones aquí durmiendo. En algunas hamacas también, como les había dicho anteriormente. Antes, sí, antes de pandemia, el albergue estaba abierto todo el día. O sea, acá había personas que vivían, literalmente, vivían en el albergue y estaban ahí, pues, todo el día. ¿Qué tal familia? Vean que estoy grabando este clip cuatro días después del último clip que vieron. Es lo que les digo que me ha tocado venir muchas veces en estas últimas semanas aquí al hospital Mario Catarino Rivas. Es muy temprano por la mañana. Hoy me tocó levantarme a las 5 de la mañana. Ahorita son las 8 apenas. Y la iglesia que les había mostrado hoy sí está abierta. Va a haber servicio. El servicio empieza como a las 8 y media, a las 9 más o menos. Ahorita los hermanos que vienen aquí a hacer el servicio andan invitando de las personas que duermen aquí para que vengan al servicio. Generalmente se llena. Las veces que he venido yo, unas dos o tres veces, de todas estas veces que me ha tocado venir al hospital, he venido algunas veces a la iglesia y está lleno. Y precisamente en esta oportunidad me tocó venir al hospital solamente por un sello. Vean, esto que está aquí es una receta médica. Es una orden de un examen que tengo que hacerle a mi mamá. Y con este sello que ustedes tienen aquí se llama el sello del trabajo social. Este examen es uno de 8 exámenes que le recetaron a mi mamá la última semana que venimos, hace 4 días. Y este precisamente es un poco caro porque es un examen con imágenes. Y esos exámenes me imagino que por las máquinas que utilizan son caros. Este examen sin la orden del catarino me cuesta 17 mil empiras, como 700, 800 dólares más o menos. Pero con este sello que me acaban de poner me lo dejan en 10 mil empiras, que son como 400 dólares. O sea, 300 dólares menos por un sello. O sea, valía la pena venir a traer este sello. Valía la pena la desvelada porque son prácticamente 300 dólares que te ahorras por este sello. Y esto pues es algo que quería compartirlo con ustedes por si algún momento les toca. Nunca sabemos, por si algún momento les toca venir al hospital, precisamente aquí el catarino. Catarino pone este sello en un lugar, en una oficina que se llama trabajo social. Ustedes vienen a ese lugar y le dicen que necesitan el sello porque le recetaron un examen que es con imágenes. Ojo, solamente se puede con los exámenes que son con imágenes, con estas máquinas que esos exámenes son los más caros. Entonces ellos le ponen el sello y ustedes van a un laboratorio y por ese sello les dan un descuento. Como conclusión de este video, quiero recalcar que aquí el hospital Mario Catarino Riva, como lo dije ya en el transcurso de este video, es un hospital de especialidades, es un hospital muy bueno, es el más grande de Honduras y uno de los mejores que existen aquí en el país. Lamentablemente hay ocasiones, hay épocas del año, dependiendo de muchas circunstancias que pueden darse, hay épocas en el que el hospital no tiene medicamentos o hay épocas que en el hospital no se encuentra muy bien, digamos, si se podría llamar así la palabra. Pero ahorita, precisamente en este momento que yo ando aquí, me dijeron que el hospital pues tiene buenos medicamentos, específicamente en el área que yo he andado, que es el área de oncología. Y me hubiese gustado mostrarle más del hospital, tal vez desde más adentro, las salas de internos, pero no quise, digamos, molestarnos, es un poco complicado, yo creo que ustedes me entienden, es un poco complicado grabar este tipo de videos, más que todo por todo el ambiente que engloba la situación de las personas que están aquí y en el estado que se encuentran. Pues yo creo que a nadie nos gusta que estemos enfermos y que de repente nos estén grabando enfermos, entonces yo creo que ustedes también comprenden ese punto. Pero me gustaría leerlos en los comentarios y que ustedes puedan decirme qué les pareció este video. Y si este video les ha gustado, les invito para que puedan dejarle un like y que se puedan suscribir a este canal, que es absolutamente gratis. Sin nada más que agregar, nos estaremos viendo en unos cuantos días con otro tremendo videazo desde la bella, hermosa República de Honduras. Y pues será hasta entonces, recuerden portarse bien y cuidarse. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.